que onda bros como están bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy les traigo bueno y acerca del nuevo trailer de la temporada para 14 temporada del simbión para estar yo creo que sí la verdad no sé qué esperar pero lo único que es mucho 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 es que va a volver la cámara cristal una de las mejores rights de destino pero bueno si validación empecemos les voy a dejar que les voy a estar dejando primero el trailer para que ustedes lo vean y luego ya estarán viendo esto bueno empecemos esta mañana por primera vez en la larga historia de la humanidad el sol no salió una simulación vex lo que sometió a la ciudad a una noche eterna osiris y yo solo podemos pensar en uno a quien acudir mifrex dice ser uno de los últimos simbiontes cerrados quienes pueden entrar en comunión con las máquinas debes encontrarlo antes que los vex debemos manipular una entrada a la red vex puedo guiarte pero no puedo seguir debes encontrar tu propio canso una vez dentro debes encontrar tu propio canso una vez dentro debes encontrar tu propio canso y ¡Suscríbete al canal! Concentra tu luz y prepárate para la batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me queda así, ¡son de canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Je je je! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la madre de este titán está bien gordo qué pedo pero bueno esta espada creo que es nueva tal vez esa también tal vez sea nueva esta no creo que esta es de comillo pero pues esto va a ser una nueva actividad y va a ser guiada por mí la entrada a la red de rex puedo guiarte pero no puedo seguir la escopeta para que se mueva una vez dentro debes encontrar y no sé cómo vayas van a meter la síntesis de armadura la verdad mucha gente está quejándose incluyéndome yo porque hicieron lo hicieron bastante mal pero va a estar chido o sea básicamente si tienes una armadura de la raíz de libertad o algo así obviamente me la puedes usar pero la vas a poder convertir en un diseño universal vas a poder convertir 10 por temporada si mal entiendo más los que tú pagues porque si tienes que pagar money porque ver ver su dinero pero de manera gratuita y bueno dentro de lo que cabe gratuito es posible que sea su esticio, la raíz de detención, su esticio, corona, cd, cd y todo y la incursión más mamadona esta de web o sea vean esto o sea vean esto o sea vean esto cámara de cristal baby y crean que voy a traer si se puede voy a estar haciendo un buen stream o algo así de no 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 casi todos de mi clan por no decir todos somos veteranos así que nos va a causar mucho mucha nostalgia ahí está la puerta y se abre de esa manera y ahí está el nuevo exótico que viene con el pase que es una pistulita que básicamente la recargar o algo así genera una mamada de estas cosas tal vez esté buena tal vez esté buena, luego va a haber una misión semanal llamada supresión al estilo de Glykon supongo o sea que va a estar cambiando y así y demás se preguntarán pero qué es esto vean una puta lanza de Stasis a mí a mí estás y no puede ser pero bueno que se le va a hacer eso va a estar jodiendo a todos y nos van a dejar ahí como brocheta no a todos como brocheta helada vaya como una paleta de la madre pero ay no pero a ver si no rompe mucho el grisol de porción estás y ya está rompiendo el grisol con todo esperemos si no rompa tanto y ya será cuestión de ver en una de esas pueden hacer una historia bastante buena pero bueno como pueden ver empieza el 11 de mayo hayas el siguiente martes y termina el 24 de agosto y supongo que será una temporada más y digo ya reina bruja que se viene que se ve que va a estar buena y aquí está mitrax que bastante mamadón se ve la neta y vean este brazo es el que usa como para tener tecnología vex y si parece un brazo exo porque parece se parece a h-trax yo creo que les voy a estar dejando una imagen de h-trax aquí para que vean pero no sé ya será cuestión de vaya ver qué onda con todo esto y pues sí y aquí se acaba y ya por cierto si quieren ver más hacer cosas más acerca de esta temporada detalles y demás lo pueden ir a ver en la página de ponche oficial y aquí tienen un artículo en el que te explican todo lo que yo expliqué básicamente bueno o sea obviamente la teoría y eso no pero te explican así de que la síntesis cámara cristal y actividad no pero bueno espero les haya gustado este mini análisis de trailer de temporada se ve que va a estar buena la verdad no sé qué esperar no tengo la menor idea de qué esperar esta temporada también si pasa algo esta temporada o sea el final de temporada que básicamente queda esta semana y se acabó les voy a traer un vídeo de algo si es que pasa algo alguna cinemática final o un evento final o no sé les voy a estar aquí trayendo para que estén atentos siempre al canal pero bueno sin nada más que decir más que bueno aquí están viendo mi canal de twitch el sniper pro vayan síganme y obviamente aquí también si les gustó el vídeo suscríbanse pasan a ver el resto de vídeos y activen notificaciones para que estén atentos de todo lo que estoy subiendo subo mucho de éste no soy principalmente de este interés hubo mucho de éste y pues espero les guste el contenido que subo tengo de otros juegos tengo bastantes guías y demás y bueno también vayan a mis redes sociales que también se les deja la descripción el link a twitch se les deja la descripción o si me quieren buscar por por sus propios métodos pues está bien ahí está el nombre aquí aparece el nombre aquí mérito para que vayan y pues me siguen claro en las redes sociales vayan síganme a las de mi canal especial o sea si quieren seguirme las personales ahí también están linkeadas pero las del canal son las que yo recomiendo ya que ahí estoy siempre diciendo información acerca de todo lo que está pasando en el canal y detalles pero bueno sin nada más que decir más que los quiero mucho hagan todos los contratos posibles consigan materiales metan inicio para que acaben bien su temporada y empiecen mejor la siguiente hasta otra sayonada bros